Ángel Klamour, on the beat I like everything forever Ya no me quiero letras Siento falla, falla Caminando Cuando me acerco a ti ya no me quiero alejar Siento falla, falla Hey Y una mi humana Y una mi humana Y una Y una mi humana I like everything Wow Amanita Mami Me tocas de toco De vuelves loco Cuando me acerco a ti, ya no me quiero alejar Siento falla, falla Hey, una mi pepepe, 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 pepepe Y una mi humani pepepe, pepepe Y una mi humani pepepe, pepepe Y una mi humani pepepe, pepepe Pese suave cuerpo a mi lonesa ya Te quema la garganta como golca El minato, chaval Vivamos la vida loca Voy a luchar por ese amor, porque es difícil Fica sin actitud negra, eso la sabe fácil No hay premios sin riesgo Juego me gustan los desafíos, por eso juego No tengo miedo Pero a ella no le importa Me acepta la puensa Ella se confía, porque sabe cuánto cuesta Apalaminate de macumabeles Apavore Ya no me quiero alejar Siento falla, falla Cuando me acerco a ti, ya no me quiero alejar Siento falla, falla Y una mi humani pepepe, pepepe, pepepe Me toca Bueno, no es Bárbara, Barbie, Brenda, Susi Gótame a comer ahí, es porque no veo mi pussy Sexy like a Jay-Z Ivis me pixi Me bichis ben stock, pero wow, a league me crazy Puss A ver comparación O sea, maná y el con esta buena habitación Tiene su vez, nada de falsificación Ya no me puedo alejar Me gusta su relación Puss A chavalita una, mafuse carantin Obelmo corazón, casi uno ultín Es el machado, viva, live dan tin Viva o vino, mamacita y una victín Y una mi humani pepepe, pepepe Y una mi humani pepepe, pepepe Ya no me llevo a alejar, siento falla, falla Ya no me llevo a alejar, siento falla, falla